BESOS POR PESOS En esta lucha vamos a ver que sobresale Jesucristo, Señor de la calle Volumen 2 pa' que el enemigo estalle Jesucristo, Señor de la calle En esta lucha vamos a ver que sobresale En verdad no peso mucho pero piensalo Espiritualmente peso más que 10 mil búfalo No temo el plan del enemigo, ejecútalo Y cuando viene digo Dios, mátalo No soy filósofo, tampoco teólogo Porque nada de eso espanta al diablologo No me intimido, estoy conquistólogo Ese es el santo de los santólogos En el campo yo soy táctico, solamente yo confío El tiro pa'lante y el muchacho se mete en un lío Yo le doy tantazo y ahora anda escondido Y cuando me ve busca la manera de un desvío Besos por pesos, vamos, libra por libra Dale! Besos por pesos, vamos, libra por libra Jesucristo, Señor de la calle Volumen 2, pa' que el enemigo estalle Jesucristo, Señor de la calle En esta lucha vamos a ver que sobresale En el volumen 1, escala y edita es duro Y con esta poco a poco no es tan duro Jesus' dynasty, don't we don't play Let's tell them, throw the guns away So praise God, praise him, praise him Estamos cortando cabezales porque está Los que quieren ver mi muerte, ¿dónde están? ¿Dónde están? En este mundo subo más la milla Pa' las alturas doy la extra milla Representando a Jesucristo aunque llegue a Camilla Buscándome otro nombre, estoy en fila Jesucristo, dueño de las calles Él manda al mundo entero 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 Gracias.